Hombres y mujeres de la Policía, Ejército y Armada Nacional están listos para garantizar la seguridad en estas elecciones presidenciales del domingo 17 de junio. La Fuerza Pública de la región del Magdalena Medio cubrirá todos los puestos de votación en las zonas rurales y urbanas. Destacar la planeación detallada, minuciosa, juiciosa, que a través de la Administración Distrital, a través de los comités de seguimiento electoral, de los consejos de seguridad electorales que se han realizado en el Magdalena Medio, pero especialmente aquí en Barranca Bermeja, donde una fuerza pública muy comprometida, más de mil hombres de Policía Nacional, más de 600 hombres de Ejército Nacional y más de 100 hombres de Armada Nacional comprometidos con el pleno desarrollo y cumplimiento de toda la normatividad, de todo ese derecho fundamental que es el ejercicio del voto para el día domingo y donde estamos brindando todas las garantías, tanto a nivel urbano como a nivel rural, todos los puestos, todas las mesas de votación están cubiertas y donde invitamos a todos los barranqueños para que el día domingo a partir de las 8 de la mañana asista masivamente a todos los puntos de votación. Como ya lo había anunciado el alcalde distrital, el Ministerio Público acompañará los comicios de este domingo. La personera Gina Marcela Romo afirmó que habrá hombres y mujeres atentos para recibir cualquier tipo de denuncias que se den en los puntos de votación. Recordarles que como Ministerio Público, Defensoría, Procuraduría y Personería estarán acompañando las mesas de justicia durante todo el desarrollo de la jornada electoral para conocer cualquier situación que ustedes consideren requiere ser conocida y atendida por las autoridades. En igual sentido recordarles que los canales de atención, que las líneas de WhatsApp están dispuestos para recepcionar de manera segura, de manera tranquila, cualquier novedad o situación que ustedes consideren anómala. Las circas en todo el territorio nacional estarán abiertas a partir de las 8 de la mañana de domingo y se cerrarán a partir de las 4 de la tarde. Por eso la invitación de las autoridades es para que la comunidad salga a ejercer su derecho al voto y elegir nuevo presidente de la República de Colombia.